En las últimas horas, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá anunció que fue capturado el principal cabecilla del grupo delincuencial organizado Robledo. Tres de sus integrantes también fueron detenidos. Alias Agogo, capturado en las últimas horas, es señalado de ser el principal cabecilla del GDO Robledo. Según las autoridades, es el hombre de confianza de alias Carlos Pesebre, sucesor de alias Larrea, capturado en febrero de este año. Este sujeto tiene que responder por los delitos de homicidio agravado, desplazamiento, tráfico y porte de estupefacientes, entre otros delitos. Un coordinador conocido como Pipe y dos integrantes más de ese mismo grupo delincuencial también fueron capturados. De igual forma también se logra la captura del cabecilla principal de la campiña, quien es solicitado también por los delitos de homicidio agravado, desplazamiento forzado, entre otros delitos. Los hoy judicializados tienen injerencia delictiva en las comunas 7, 11, 12 y 13 y el corregimiento de San Cristóbal de Medellín. ¿Qué quiere decir?